Hola a todos, hoy vamos a jugar a un juego que se llama Susto, para ello necesitamos dos copias de la hoja que os voy a dejar en la caja de descripción del vídeo dos cartulinas de colores, da igual el color unas tijeras y un pegamento ¡Empezamos! voy a pegar una de las hojas e impreso en una cartulina voy a repetir la misma operación con la otra hoja y la otra cartulina cuando ya lo tengo pegado sobre la cartulina voy a cortar por las líneas que hay marcadas cuando ya tengo todas las cartas recortadas tengo que ponerlas de forma ordenada boca abajo sobre una superficie el juego es para dos o cuatro jugadores por turnos un jugador comenzará la partida y levantará dos cartas si la suma de los dos números que salen dan 10 se queda con las cartas, si no dan 10 las vuelve a dejar en su sitio si quiero hacer un poquito más interesante el juego cuando consiga una pareja que suma 10 tengo que acordarme de decir la palabra Susto si no la digo, pierdo la jugada y dejo las cartas donde estaban si si que me acuerdo de decir la palabra Susto me las quedo gana el jugador que más cartas tenga en su poder una vez que se han terminado todas las cartas que hay encima de la mesa espero que os haya gustado mucho el juego de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!